Estir Ingeniería parte junto con Cristian Vizcaya para ver el tema de un lubricentro para todo lo que es cambio de aceite y mantención a las camionetas y temas de protecciones, portones automáticos en las casas en los Andes. Estamos hablando del año 1998, el año en que estaba el segundo panel en Codelco Andina donde muchos contratistas estaban accediendo a la minera y nosotros veíamos que estaba la necesidad de realizar mantención en las camionetas. Nos damos cuenta de que el cambio de los servicios que prestábamos tenía que ser un cambio radical. Para eso empezamos a inscribirnos como proveedores en Codelco Andina y en las primeras etapas licitar y adjudicar contratos como el contrato de mantenimiento de cabina y aire acondicionado dentro de la mina subterránea. Estábamos mirando qué hacer distinto, qué cosa hacer distinto con respecto a la competencia. Lo que pensamos fue cómo postular el Premio Nacional de la Calidad y en el mismo año, en el año 2009, fuimos adjudicados con el Premio Nacional de la Calidad y yo diría que ese hito hace que Ferrovial empiece a mirar a Steel como una buena alternativa para comprar una empresa acá en Chile. Es así como en el 2013 Ferrovial compra el 70% de Steel. Y soy parte de Ferrovial Servicios Chile desde el año 1998, hace 24 años, por parte de la compañía operativa Belga, que en ese momento se llamaba INSER. En esos años ingresé como ingeniero de estudios y la empresa que inició sus actividades el 14 de septiembre de 1997 se dedicaba a entregar servicios de instrumentación en plantas mineras bajo el alero de la naciente División Rodomirotomis de Codelco, Chile, con quien aún mantenemos trabajos e incluso hemos diversificado nuestra alianza con contratos hasta el día de hoy. Para el año 2003, estábamos diversificando el negocio a partir de la expansión a servicios mecánicos, lo que significó que ya para el año 2005, estratégicamente nos instaláramos con una oficina corporativa en la ciudad de Antofagasta, para así transformarnos en referente en el rubro y en la zona. Ahora vamos rumbo a las primeras oficinas que tuvimos cuando estratégicamente nos movimos hacia Antofagasta en el año 2005. Y el sueño que teníamos era formar una empresa referente en el norte. Y aquí trabajábamos alrededor de 50 personas. ¿Quién se iba a imaginar que desde ese año 2005 a este año 2022 íbamos a crecer como hemos ido creciendo? Para el año 2008 se concretó la compra del 50% de parte de Transfer a Australia, lo que nos llevó a cambiar nuestro nombre a INSER Transfer Services. La Corporación de Ingeniería Ambiental a INSER, el año 2005, marcó un hito importante en nuestra organización que permitió la apertura de nuevos contratos de mayor envergadura económica en mineras importantes del país. Desde sus inicios se dedicaba a proyectos de gestión y control de polvos y gases en las faenas de la industria nacional e internacional. Mi nombre es Karen Gutiérrez, ingresé el año 2013 en marzo con el cargo de Jefe de Gestión de Personas. ¿Qué estaba sucediendo en esta compañía en esos años? El año 2012 INSER había sido adquirida por Transfer Services. En el año 2013 Ferrovial adquiere el 70% de la empresa STI. En el año 2015 Transfield Services es renombrada como empresa Broad Spectrum, actualmente llamada empresa Verbia. En el año 2016 empiezan los cambios más profundos en esta organización, en donde el grupo Ferrovial adquiere el 30% restante de STI y a la vez adquiere la empresa Broad Spectrum. Desde ese año empiezan a generarse una única organización, una única empresa. En donde efectivamente llegamos a ser la empresa que es actualmente hoy día. Ferrovial Servicios Chile. Con sus tres compañías operativas. STI y Ferrovial Servicios, Berlian y Ferrovial Servicios Ambientales. Durante los ocho años que he permanecido en esta organización, hemos avanzado en materia de seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente. Tuvimos un hito relevante que se materializó durante los años 2018 y 2019. Este fue la implementación de un modelo HSEC que venía con nuevas herramientas preventivas en función de dos objetivos estratégicos muy claros. El primero, cero accidente grave o fatal o de alto potencial. Y el segundo, mantener nuestros indicadores de frecuencia y de gravedad a nivel de una empresa competitiva. Este modelo nos ha permitido focalizar nuestros esfuerzos en la gestión de riesgos críticos y sus respectivos controles. Este cambio cultural nos ha permitido plantearnos importantes desafíos y compartir nuevas y mejores prácticas para todos quienes formamos parte de esta compañía. Para el año 2021, cuando ingresé a la compañía de Ferrovial Servicios Chile, se encontraba en una nueva oficina ubicada en la ciudad empresarial de Huachuraba. Hoy somos más de 3.200 personas que trabajamos en distintos puntos del país, siendo expertos en la entrega de soluciones y servicios integrales y especializados, así también en la gestión de proyectos complejos para la minería e industria. Enfocados en mantener los más altos estándares de seguridad y calidad, posicionándonos como parte esencial de la cadena de valores de nuestros clientes. Para mí, Ferrovial Servicios Chile ha significado un gran respaldo. Al confiar en mi labor como ingeniero de proyectos, afortunadamente ingresé a esta empresa y me dieron la posibilidad de ingresionar en ingeniería y espero seguir cumpliéndola hasta que la salud me acompañe y obviamente Ferrovial me respalde. Para mí, la empresa ha significado un lugar que te da oportunidades. Logro ver de manera concreta el trabajo que se ha hecho en cuanto a la igualdad de género. Esto con la incorporación de mujeres en todos los niveles de nuestra organización. En dos palabras, ha significado transformación, evolución en distintos ámbitos. Al salir de Venezuela, uno de mis objetivos principales fue poder conseguir una oportunidad dentro de la minería. Y ese objetivo fue cumplido gracias a Ferrovial Servicios Chile, convirtiéndose parte importante de mi crecimiento profesional y personal. Como que me emociona y me cuesta expresar todo el cariño que yo siento por esta operativa y también por Ferrovial, porque me han permitido llegar hasta donde estoy, desarrollarme profesionalmente. Recibí un premio, Espíritu, Estil Ferrovial Servicio, al esfuerzo y a la excelencia y al compromiso. Tengo una familia maravillosa que me ha apoyado siempre. Ser mamá, estudiar, trabajar, es difícil, súper difícil. Pero cuando tú tienes el apoyo de tu jefatura y tienes las ganas, sí se puede hacer. Y esta empresa hoy día te da esa oportunidad. Para mí Ferrovial Servicios Chile, durante estos 24 años de mi trabajo, ha significado todo. Es poder desarrollarme profesionalmente. Me permitió salir de mi zona de confort. Yo nací en Calama, hoy día vivo en Antofagasta. Con ello me permitió que mi familia, mis hijos, tuvieran nuevas oportunidades. Yo por mi parte también he crecido en la compañía. He ido aprendiendo. Hemos ido conociendo nuevos colegas, nuevas personas. Y creo que eso nos ha llevado al éxito que tenemos hoy día. Es mi segunda familia. Son más de 24 años trabajando. 24 años a los cuales me levanto y soy feliz de venir a trabajar. Donde he conocido una inmensidad de profesionales. Una amistad con muchos de ellos que incluso va más allá que la amistad laboral. Creo que esto es una familia que le ha permitido tanto a los Andes como Calama, como Antofagasta. Dar posibilidades a gente que trabaje con nosotros. Una familia que respeta los temas de seguridad. Y que pensamos seguir trabajando muchos años en la minería. Cerrando este año 2022, podemos decir que Ferrovial Servicios Chile es una empresa posicionada en el mercado. Con colaboradores muy impregnados en los valores corporativos. Como es la seguridad, la innovación, la colaboración, la integridad y la excelencia. Poder mirar todo lo que acabamos de mirar de dónde vinimos y dónde estamos hoy día. A mí me causa emoción y mucha impresión. La pregunta es, ¿a dónde vamos? Pues yo les diría que vamos a seguir posicionándonos en minería. Seguir creciendo en los servicios que hacemos. Mantener nuestra rentabilidad y mejorarla. Mejorar el uso de los recursos y posicionarnos también en las otras industrias relevantes del país. El camino es espectacular. Los invito a que como nosotros podemos trabajar hoy día, hagamos que más personas de nuestro país puedan trabajar con nosotros y podamos tener un mejor futuro. Gracias a cada uno por la contribución que ha tenido en este proceso. Gracias. 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 Gracias.